Información local En materia local tenemos que aproximadamente a las 3 de la tarde la primer ministro de Aruba, señora Evelyn Weybel Cruz, y autoridades de salud pública dieron a conocer dos casos confirmados de coronavirus. Uno de los casos viajó a Nueva York, y otro estuvo de vacaciones por Egipcio y Nueva York. Este último paciente los síntomas son pocos, los mismos están siendo atendidos médicamente y en cuarentena, los dos en buen estado. La mandataria se refirió que no hay que caer en pánico, no hay motivo de decretar en emergencia la isla, solo decisiones tomadas como la restricción de viajeros de Europa y otros países. Solo habrá excepción de viajes para arubianos que estén en el exterior. Esto se iniciará a partir del 15 de marzo hasta el 31. Los controles serán severos en el aeropuerto. Igualmente, la primer ministro habló de la cancelación de eventos públicos de toda índole, en la misma fecha y estarán en evaluación. Recalcó también la suspensión de clases la semana próxima. Estamos haciendo lo mejor posible. Vamos a hacer conferencias de prensa y dar comunicados para que el pueblo se mantenga informado. Asimismo, pidió a la comunidad de Aruba cuidar de las personas mayores de 60 años o enfermos, lavarse bien las manos, evitar los besos, saludar con las manos y en caso de sentir algún síntoma, reportar de inmediato a la línea telefónica 280-0101. Para Noticia, Impacto.